Este es un proyecto que nace a partir del MISDM, la defensa solidaria se nutre con las aportaciones de la gente y repercute directamente en la gente del barrio. Así que doblemente agradecer tanto la presencia de todos vosotros como la de las artistas que van a actuar a continuación. Gracias. Y sin agobios, que a lo mejor es lo más problemático para los cambios de vestuario innecesarios, pues en esos cambios vamos a actuar una serie de personas que estamos conformando un grupo que se llama Grupo Literario de Villaverde y bueno, aportar lo que podemos desde la humildad a lo que ellas van a hacer, ¿vale? Pero antes que nada, como inglés, para que no os aburráis. Así que empezamos con Martínete, el título es Salgalope y bailan el grupo Esencia. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias! 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 Yo había cequéito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!